Es la entrega de leche y carne para la industria su principal encargo que al cierre del 2021 muestra cumplimiento por encima de lo convenido. Aún y cuando presentaron dificultades para ello, quienes elaboran en la empresa pecuaria El Tablón de Cumanayagua, asumen nuevos retos para perfeccionar la misión de la empresa estatal socialista. Nosotros vamos a procesar, es decir, todos los derivados de la leche, dígase queso, yogur, de todas las formas, es decir, puede ser la leche fresca, que puede ser para consumir al momento, que puede ser para llevar, todo eso es dirigido hacia la población. Eso es a partir del sobrecumplimiento de la parte estatal de la empresa. La venta de productos frescos a la población a partir de los excedentes de la empresa para el que aseguran la leche de cabra en los módulos pecuarios es una opción que obedece al encadenamiento productivo que está llamado el sector empresarial. Nosotros siempre vamos a estar respetando el plan aprobado con la industria. Entonces, a partir de ahí, es entonces que nosotros vamos a estar desarrollando esta mini industria láctea. Y con ello, entonces, reciben un valor agregado que le permite a la empresa salirse desarrollando con todas las proyecciones que tiene para el 2022. En el acto de conmemoración del aniversario 45, reconocieron a los mejores trabajadores durante la etapa, espacio que sirvió, además, para el compromiso hacia un 2022, donde el sector empresarial constituya un aspecto clave para la economía cubana. Guillermo Martínez López, Notisur.